Hace más o menos seis meses llegué a la consulta del Dr. Guido Fierro con un codo rígido por un accidente que tuve. Mi codo estaba, o mi brazo estaba de esta manera, no podía extenderlo ni flexionarlo. El Dr. Guido me realizó una cirugía para liberar la movilidad y logré, ya después de seis meses, estirar, hacer la extensión y la flexión. Aunque me falta un poco, realmente estoy muy bien. Ha sido un trabajo en equipo constante. Puedo hacer movimientos que realmente hace ocho meses no podía realizar. Entonces estoy muy agradecida por el trabajo de todo el equipo del Dr. Guido Fierro y muy feliz por mi recuperación. Gracias.